bueno amigos saludos haciendo otro vídeo más para el canal hostelar y hoy vamos a hablar un poco de las langostas australianas bueno lo que vamos a hacer hoy es esto vamos a enseñarles cómo diferenciar un macho de una hembra ya hice un vídeo de los acosiles como se diferencia pero se lo voy a mostrar con esta parejita que tengo acá estos son unos acosiles estos no son australianas son acosiles son unos vanilas y los acosiles pues es bien fácil ya hay un vídeo en el canal y hay un vídeo en el canal cómo diferenciar lo veamos vamos a ver ahí bueno este que está acá a ver si le podemos hacer zoom ahí está este es un machito este es un machito porque los machos de acosil tienen estos que tienen acá tienen estos dos que están acá son sus hemipenes estos con lo que se aparean bueno se puede decir que este es un miembro de ellos está este es un machito de acosil esos dos que tiene ahí la hembra no lo tiene ahorita vamos a agarrar la hembrita acá tenemos ya la hembra no lo tiene ahí está esta es una hembrita de acosil no tiene lo que tiene el baloncito ahí se muerde despacito no muerde duro ahí está ahí está la hembrita pero lo que tiene la hembra es en la en la tercera pata en la tercera patita en la 1 2 en la tercera acá tiene esos agujeritos que tiene un agujerito a ver si se puede ver sin tanto zoom porque se arruina la imagen y está ahí está en la tercera pata tiene dos agujeritos pero si acá bueno allí se ve ahí está un hoyito y ahí tiene otro agujerito eso significa que es una hembra no tiene los los hemipenes esta es una patita que le estoy machucando acá ahí está está limpio no es igual que el machito esos son los agujeritos así se diferencia de un agujerito ahorita vamos a ver una langosta australiana las langostas australianas a ver si podemos agarrar una ya tenemos una bueno acá tenemos una australiana esta es un macho este es un macho es igual igual a los machos de agujeritos vea cómo agarro la esta la jeringuita con la que son de los peces discos y cualquier otro pez grande pero bueno ahorita le vamos a decir vea cuál es la diferencia es esta se ha quedado con la jeringa solo está enojado la diferencia es esa acá acá tiene esto todo como estos dos bultitos ellos no tienen como los acosiles que tienen las dos patitas excel acá abajo estos no esto no más tienen estos dos puntitos acá y eso los diferencia de la hembra este y esto a este le faltan dos patitas en una muda las perdió pero ya le van naciendo vea este que está acá ese bultito y este es lo que le diferencia y las hembras de acosiles y de la angosta australiana en la primera segunda en la tercera patita tienen agujeritos el macho no tiene agujeros ahí lo puede ver ahí está la tercera patita no tiene nada no tiene nada vamos a hacer el zoom ahí está ahí se ve bien eso es allí está la primer patita tiene los dos bultitos la tercera no tiene el agujero ahorita vamos a dar una hembra ahorita vamos a ver la hembra está vamos a ver vea cómo está jugando jugando con la jeringa ahorita vamos a ver la hembra acá está la hembra esta es la hembra de acosil bueno allí se le ve claramente los los dos agujeritos que tienen igual que las hembras de acosil esta es la hembra de australiana digo no sé si estuve diciendo posible pero esta es la hembra de australiana primera patita segunda tercera allí tiene ese agujerito este y este de acá esos son los dos agujeritos eso es como se diferenciar diferencia a una australiana de un macho y la hembra el macho no tiene los dos la esta hembra no tiene los dos puntitos acá que tenía el macho pero la australiana tiene eso allá como esos dos ojitos uno ahí se ve bien lo que el macho no lo tiene y pues es la gran diferencia no es mucho me costó bastante tuve que aprender con estas crías con esta apuesta que estuve porque pues es mi primera apuesta de de la costa australiana pero ya aprendimos y lo estamos compartiendo con ustedes así que cuando quiera comprar una pareja de australiana fíjese en eso allí se le ve claramente los dos agujeritos en las terceras patas eso es la hembra hembra es igual que las acos y la hembra pero en las acos y le macho es más fácil diferenciarlo vean este es el australiana macho no tiene los agujeritos tiene estos dos piquitos más saltados este y este de acá esos dos la tercera pata no tiene agujeros así que eso es todo eso es la forma más fácil y de no fallarle de diferenciar un macho de una hembra ahí tenemos estos son una chulada son una chulada la pose mani la red pose mani tenemos también atrás y ya los aseguramos de esto lastimosamente nomás tenemos dos hembras más tenemos dos hembras a ver ahí está ver un agujerito dos agujeritos son hembra las dos que tenemos son hembras la chiquitita la tenaza azul esa la vamos a ver a ver si es macho o ejemplo esta de acá esta nos gusta mucho nomás que nomás tiene una una tenazita y la vamos a ver vamos a acercarla ahí está es hembra lastimosamente de los bosemani tenemos las dos hembras de los black con si tenemos un macho tenemos un macho y dos hembras vamos a buscar si podemos sacar un machito este creo que es el macho este creo que es el macho de la placón de la que estuvimos haciendo el short también quiero agradecerle por el apoyo si este es el machito vea no tiene los agujeros y esto esta mordida de este si duele por eso no me dejo que me muerda ahí está vea no tiene nada y en las primeras patas si tienen los dos piquitos acá eso pues es su miembro y en estas dos no tiene nada tenemos este machito y tenemos dos hembras de este mismo con esto vamos a tratar de hacer una buena reproducción así que nada ahí está el vídeo ahí tenemos los los camarones o las langostas los acosiles vamos a tener crías de la black con de la bosemani no tenemos un macho pero de los otros y así que esa es la forma como se diferencia un camarón una langosta australiana los acosiles ya les había dicho ya había hecho el vídeo también me están dando mucho apoyo en ese vídeo tengo bastante vista espero que este vídeo también les guste quiero agradecer también a todos los nuevos suscriptores a los que comentan a los que comparten gracias gracias y van ficher siempre siempre nos ha estado apoyando no me queda más que agradecerles así que un saludo y hasta la próxima